El movimiento cooperativa generalmente para el mes de octubre se celebra varias actividades y entre ellas le dedican una a los niños. Cuando yo llegué aquí a la cooperativa quería hacer algo específicamente para los niños, para dedicarle a ellos. La actividad no se pudo llevar a cabo durante el mes de octubre, sin embargo el agente Montalvo, que es socio de la cooperativa, se enteró de mi iniciativa y unió esfuerzos conmigo. Entonces de allí surge el primer Festival Sabaneño del Niño Cooperativista. Nosotros le quisimos dar un carácter educativo, por eso intervenimos por la cuestión de seguridad y valores. ¿Por qué? Porque la sociedad donde estamos viviendo los niños no se están enfocando realmente en los valores que son los que nos ayudan a ser mejores ciudadanos. Y los valores cooperativos son universales. Lo que es la ayuda mutua, la solidaridad con el prójimo, la igualdad, la equidad, todo eso lo hemos traído a esta actividad. En la cuestión de la policía nos han traído diferentes unidades para que los niños vean el disfrute y sepan lo que ellos están trabajando. Aquí tenemos el polígono, tenemos operaciones tácticas, ellos le están mostrando a los niños todas las herramientas que ellos tienen, cómo ellos trabajan. También tenemos la Liga Atlética Policiaca, servicio a la comunidad de ellos, tenemos el departamento de las familias y tenemos a ACA, que gustosamente vinieron a trabajar con nosotros. Y no solamente la policía, se invitó a recursos naturales y dijeron sí, están aquí con nosotros, tienen diferentes animales exóticos, que los niños están disfrutando un montón. La canina estuvo aquí hace un rato, aquí tienen su área, trajeron un perro policía que los niños han disfrutado y han caminado por toda la actividad. Y en cuanto al municipio nos han dado la mano también, han sido solidarios con nosotros y Emergencias Médicas ha dicho presente. Están localizados también en el área de estacionamiento, donde allí tienen las ambulancias, trajeron un auto chatarra que lo van a picar ahorita para que los niños lo vean, para que vean cómo ellos abren la lata cuando hay un accidente para salvar a la gente.